¡Hola, beauties! ¿Cómo está el día de hoy? Yo soy Mariana, espero que estén súper bien. Y hoy, ¿qué creen? Les traigo un video muy padre. Me encanta probar cosas nuevas, de marcas nuevas que yo no conocía. Y hoy les traigo el review, mi primera impresión y mis opiniones sobre este set de brochas de la marca Do Care. Es una marca, creo, asiática. Es una marca cruelty free. Todas sus brochas son de cerdas sintéticas, no utilizan ningún tipo de pelo de animal. Y también es una marca que hace shipping world wild. Les voy a dejar un link aquí abajito, que es un affiliate link. O sea, si tú le picas y compras, yo puedo llegar a recibir dinero, pero sin nada de presión. Y obviamente por eso hice este video 100% mi opinión. Creo que tenemos un 10%. Voy a volver a checar el email porque no me acuerdo bien. Pero sí, sí, se los voy a dejar aquí en pantalla para que lo utilicen. E igual se los voy a dejar en la descripción. Les voy a enseñar a cómo utilizar las brochas. No solamente de este set, sino en general las brochas. Les voy a estar explicando por qué luego compramos set así tan completos y literal no tenemos idea para qué sirve cada brocha. Y lo que me gusta es que también hay sets que están menos completos, o sea, más sencillos, pero las brochas indicadas que cuestan 500 pesos, 800 pesos. Este creo que cuesta 1100 pesos. Con nuestro código pueden tener más descuento. Me gusta mucho que venga en este set porque yo maquillo. Entonces a mí se me hace más fácil utilizar algo así, más cómodo. Vamos a ver qué tal se ve. Primeras impresiones, la verdad, la verdad es que sí huelen mucho a plástico. Sobre todo como que este estuche, como no es de piel y así, la verdad es que todo lo que es como fake leather huele mucho a plástico. Yo lo que recomiendo es dejarlo ahorear como afuera en tu terracita y así, que le pegue el sol para que se le quiten los malos olores. Obviamente todas las brochas ya están lavadas. Las acabo de volver a poner en el kit. Ok, la brocha en sí, la verdad es que se ve de bastante calidad. Está como que muy bien hecha. Me gusta cómo se ve, cómo se siente. Me gusta que solamente venga el número. Que no venga para qué es. Porque luego nos casamos mucho con, que se dice, brush blush. La utilizas solamente para el blush, para el rubor. Y la verdad es que la puedes utilizar para mil y otras maneras. Entonces a mí me gusta que no venga como para qué es. Para que ustedes igual puedan ir experimentando. Voy a poner mi cremita. La voy a poner aquí. La verdad es que yo siempre la crema me la pongo con los dedos. Pero bueno, vamos a aprovechar que tengo muchas brochas ahorita. Esta brocha, estas brochas son perfectas para poner crema, de tu base, si te gusta este tipo de brochas. A mí no me gusta esta brocha para poner la base porque siento que deja mucho los pelitos impregnados en tu piel. Pero esta está bastante bien, bastante suavecita, de sintética como ya les dije. Dependiendo de la brocha que tú utilices, va a ser la cobertura y el acabado que tú deseas. Entonces si tú pones una brocha así, que está densa, vas a tener más cobertura que si pones una brocha así, que está muy, muy dispersa. Esto va a poner mucho menos cobertura. A mí me gusta cuando utilizo brochas, primero como que tratar de poner la base en toda, toda mi cara. Dando toquecitos para que penetre bien como que el maquillaje se vea muy, muy bonito, muy difuminado. Y luego empiezo a difuminar. Pero primero quiero que la base esté por toda, toda mi cara para que no me olvide de ningún lugar. Ok, me gusta, eh. Me está gustando. No me deja impregnada los brochazos. La verdad está difuminando muy bien, muy natural. Me gusta, me gusta esta brocha, súper like, eh. Me gustó mucho. Para sellar mi corrector con polo debajo de mis ojos, voy a utilizar esta de aquí. Vean qué preciosa brocha porque como acaba en punta, cabe perfecto para el ojo. Ya vieron, es súper, súper buena para este tipo de trabajito. Y vean, yo voy a estar dando toquecitos como haciendo que el producto en verdad se penetre en mi piel. Y selle súper bien el corrector. Porque si yo no sello mi corrector, literal, en 20 minutos se me van a hacer líneas de expresión. Y para el resto de mi cara, voy a utilizar esta brocha de aquí, que es la número 2. Que ya pueden ver, está súper pachoncita, súper suavecita y bastante grande. Entonces, esto también está súper cool. Como que se siente rico agarrarlas. La verdad, no se sienten nada baratas. Están pesaditas, suavecitas. Ok, para el contorno, la verdad nos da bastantes opciones, como podemos ver. A mí me gusta utilizar brochas angulares, como estas dos de acá. Pero tocándolas, la verdad, esta está más densa. Entonces, yo prefiero una de estas porque así va a poder aplicar el producto más preciso. Yo voy a utilizar la 12 para ver qué tal. O sea, yo primero quiero ser muy precisa en dónde voy a aplicar el producto. Y luego quiero difuminar. Entonces, como la brocha, igual está pachoncita, sirve perfecto para esas dos tareas. Entonces, deja súper bien el producto. Súper fácil de difuminar. No me costó nada de trabajo. Fue una brocha muy buena. Y me gusta que sea tan precisa. Como que está así como pinchada, ya saben. También va a servir perfecto para el contour de la nariz. Que bueno, yo no hago contour, la verdad. Solamente con lo que quedó de lo que puse, trato de solamente poner los contornos para que no se desaparezca mi nariz. Pero la verdad es que no hago mucho contour. Y ahora sí, para el blush, la verdad es que yo recomendaría esta brocha de aquí, que es mucho más precisa, más chiquita. Puedes como que perfectamente difuminar todo súper bien. Pero si te gusta un blush como que más natural, te recomendaría un poco más grande. Esta es la 11 y la que yo voy a utilizar es la 9. Difumina muy bien, aplica la cantidad suficiente. Me gusta cómo se ve. Ok, para el iluminador, les voy a enseñar qué brocha me gusta a mí utilizar. Es esta de Morphe. Es la M501. A mí me fascina, me fascina esta. Es muy precisa, agarra bastante producto y difumina muy bien. Pero el set no tiene ninguna brocha parecida a esta. Tiene estas dos que se llama Fan Brush. Fan porque literal parece un abanico. Difumina muy bien, aplica la cantidad suficiente. Me gusta, me gustan las brochas de sí. No suelo utilizarlas. Voy a ver. Voy a utilizar esta porque siento que está más fácil de difuminar. Y esta para lugares más pequeños como la nariz y la boca. A ver qué tal. Me gusta porque puedes ser muy precisa. Solamente como que aplicar un poco en la puntita. Aplicas y luego con el demás como que cuerpo de la brocha puedes difuminar bastante bien y ser muy precisa. Me gusta eso. Y ahora voy a tomar el chiquito para la boca. ¡Wow! No sabía que necesitaba esta brocha en mi vida. No sabía que necesitaba esta brocha en mi vida. No lo puedo creer. Es que saben cuál es el problema luego de el highlighter en la nariz y en el arco de cupido. Que luego ponen mucho y entonces luego se manchan toda la parte aquí del mostacho y parece que tienen todo el mostacho sudado. Entonces por eso es súper importante utilizar una brocha así de chiquita porque puede ser súper precisa y solo en la puntita. Solo en la puntita. Solamente así derechito. Y ¡Wow! Literal esta sí va 100% en mi kit. Para la ceja a mí la brocha que siempre, siempre me va a gustar y va a ser mi favorita del mundo mundial es la de Anastasia Beverly Hills. Entonces es la 12. Aquí sí tienen esta brocha que es angular, bastante parecida, pero en el otro extremo no tiene el cepillito. Viene esta brocha de aquí que es como un cepillito. Me hubiera gustado que esta brocha tuviera aquí al final el cepillito. Vean, está súper, súper, súper precisa, súper delgadita. Vean, ¿ya vieron? Me encanta. Esta la pueden utilizar para la ceja y para delinear, la verdad. Entonces siento que esta está súper bien y sí agarra producto porque les voy a decir, no todas las brochas son buenas. Es que recuerden eso. Yo tengo algunas brochas y tipo, tengo una de Morphe que es así angular, que a la hora de que yo maquillo mis cejas como que no pone el producto. Y sí veo una súper diferencia, pero esta está bastante precisa, muy, muy precisa, que sí agarra mucho producto. A mí me gusta mucho delinear alrededor de mi ceja para quitar como que errores, hacerla delgadita. Y hay dos brochas que utilizaría para eso. Es la 20, que es esta de aquí, súper precisa, ¿ya vieron? Y lo que yo hago es como que trazar y difuminar súper, súper bien. Y esto va a ser tu ceja más limpia. Si obviamente tú quieres tu ceja más natural y como que messy, pues obviamente no vas a hacer este paso. Ok, voy a tomar esta brocha de aquí, que es la 13, para poner como que sellar ese primer que utilicé. Voy a tomar este color de acá. Esta brocha bastante bien, hace su función. Y me gusta. Ok, ahora sí. Lo más importante en un kit, que tenga una buena brocha para difuminar. Esta sí la tiene, se ve bastante buena. Es la 14. Vamos a tomar el color que se llama este de Soothe. Agarra bastante, bastante color. Muy bien, miren. Se puede quitar fácil el color. Vean, ¿ya vieron? Muy fácil de difuminar. Está densa, no está tan, tan, tan pachoncita. Entonces está muy bien para aplicar bien el color. Me gusta. Voy a tomar esta brocha de acá. Es la 18. Bastante buena para aplicar y difuminar. Entonces voy a tomar el café que está aquí en la paleta. Y primero se aplica el color, ¿ya vieron? Aplicas, aplicas, aplicas. Ya que tengas como que un buen pigmento, volteas la brocha del lado que no tiene nada y empiezas a difuminar. Ahí va, muy bien. Difumina bastante, bastante bien. Es mucho más precisa que nuestra brocha que utilizamos para difuminar. Como pueden ver, ¿ya vieron? Y me gusta porque esta brocha, vean, llega hasta, ya vieron, súper precisa. Ok, voy a utilizar el color café que es en acabado sequen. Primero quiero utilizar esta brocha, es la 21. Vean, mucho más precisa porque lo quiero poner justo donde termina el café mate. Para empezar a aplicar un poco de shimmer en nuestro ojito. Voy a tomar esta brocha aquí que es la 17. Esta brocha se llama como que lengua de gato, creo que así se llama. Porque es bastante, bastante delgadita. Las cerdas son súper, súper, como que, como densas. Y está bastante, bastante buena para aplicar las sombras con brillitos. Esta es buenísima porque así vas a ser muy precisa y vas a poder aplicar bastante pigmento. Voy a tomar el color café de acá y voy a empezar a aplicar el pigmento justo en el centro de mi ojo. Uf. Súper, súper buena brocha para esto. Me hubiera gustado que sea un chirris más chiquita. Para ser un poco más precisa, la verdad. Pero no está mala. Voy a tomar esta brocha aquí, es la 21. No es mi brocha ideal, pero me gusta porque está bastante precisa y chiquita. Y voy a tomar el color Soothe. Y vamos a ponerlo de lagrimal hasta donde está el color cobrizo. Vean, ahí va quedando el ojo. Muy bien. Para la parte de abajo, este tipo de pencil brush se llama, porque literal acaba como un lapicito. Es la número 24. La voy a utilizar justo para abajo del ojo. Bien difuminados. Esta brocha pica un poco, eh, la verdad. Siendo sincera, pica un chirris. Pero nada fuera del otro mundo. O sea, bastante bien. Bien, wow, me están encantando las brochas. Ahora, por último, voy a tomar el color más clarito. Igual, en color como Shimmer. Y lo voy a aplicar en el color, digo, en mi, justo en mi lagrimal. Con la misma brocha que apliqué el color dorado. No hay una brocha para definir, para hacer el delineado. Está esta de aquí, pero la verdad es que siento que está muy gruesa para hacer un delineado muy delgadito. Entonces, lo que voy a utilizar, yo creo que es esta de la ceja que utilicé, porque está súper, súper delgadita. Esta brocha está perfecta para delinear, eh, la verdad. Wow, estoy impactada con las brochas, en verdad. O sea, parece que es como que medio ensayado esto, pero está cero ensayado. Voy a poner máscara de pestañas y ahorita regreso. Voy a utilizar este de aquí, que es la 28. Y esta la voy a utilizar como para aplicar mi lipstick. Este tipo de brochas me encanta, porque son súper precisas. Y vean lo fácil que es, ya vieron. O sea, estoy poniendo la lengua de la brocha. Puedo literal delinear mis labios. Estoy súper satisfecha con estas brochas, o sea, ¡guau! La verdad es que mis expectativas estaban muy, muy bajas. Es por eso que estoy sorprendida, porque es un set muy grande. Es un set que yo he pedido varias brochas tipo estas hace mucho tiempo. Y la mitad de las brochas malérrimas y la otra mitad usables. Este set utilicé el 90% de las brochas y todas me gustaron. O sea, no hubo una brocha que no me haya gustado. Pensé cuando las toqué al principio que no me iban a gustar, porque están muy suavecitas. Pero ¡guau! O sea, ¡qué impacto! Ustedes lo vieron en cámara, no les estoy mintiendo. Si llegan a comprar o quieren ver los productos, les voy a dejar el link. Les agradecería mucho si utilizan ese link, si llegaran a comprar. Literal, nunca mentiría para hacer videos y que me manden cosas. Para nada. O sea, prefiero comprarlas yo con mi dinero. Pero es un set que me gusta, me gustó bastante. Todas las brochas las voy a utilizar definitivamente. Espero que les haya gustado este video. Síganlo en nuestras redes sociales, porque estamos subiendo mucho contenido en Instagram. Y nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!